En función de esto, el Comando Conjunto ya ha sofocado 14 incendios, ha movilizado 903 bomberos forestales, 14 unidades militares se han movilizado, 3 la Fuerza Aérea y 4 la Armada. En total se han hecho 24 operativos terrestres aéreos y fluviales y se ha utilizado ya un helicóptero con su Bandivacet, un Z9 del Ejército. El Senani ha emitido una alerta naranja ante la propagación de los focos de calor. Existe la probabilidad de que ante el descuido o el mal manejo del puerto se puedan ver afectados 46 municipios, en Chukisaca 14, en Santa Cruz 14, en Beni 11 y en Pando 7. Pasamos al segundo evento que también estamos en este momento atendiendo, es la afectación por sequía a nivel nacional y a nueve departamentos han presentado, tenemos 15 municipios que se han declarado en desastre municipal, 3 en emergencia, son en total 33 los municipios afectados, 541 comunidades y estamos hablando de 14.822 familias damnificadas. Entre familias damnificadas y afectadas estamos hablando de 51.975, pero nosotros hacemos la atención diferenciando siempre lo que es una familia afectada y una familia damnificada. Nosotros atendemos a las familias damnificadas. En ese sentido, el departamento que está siendo más afectado es el departamento de Chukisaca, seguido por el departamento de Santa Cruz, luego Cochabamba y Oruro, que serían los que están reportando ya déficit de agua en algunas comunidades. El tercer evento que se está sobreponiendo también en este momento es la afectación por heladas y granizadas. Son siete los departamentos que ya han presentado este fenómeno. Un solo departamento se ha declarado en emergencia departamental, el departamento de Chukisaca. Tenemos 25 municipios declarados en desastre municipal, 13 en emergencia municipal, 47 municipios en total son más afectados y estamos hablando de 546 comunidades.